En más información, el presidente municipal de Tlalepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la ceremonia conmemorativa del 215 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez, constructor de la República de las Leyes y las instituciones, edificador del Estado laico, garante de la libertad y la diversidad religiosa. El presidente municipal colocó una Aurelia y encabezó una Guardia de Honor en el busto de Benito Juárez que se encuentra en la Plaza Cívica Doctor Gustavo Vázprada, posteriormente ante servidoras, servidores públicos, integrantes del Cuerpo Edilicio y Ciudadanía. El presidente municipal manifestó que Benito Juárez García encarnó el espíritu de una época que se fraguó entre la grandeza y el desacierto. Se indicó que los momentos más álgidos en la vida de Benito Juárez convergen de manera conmovedora en los años más intempestivos de la historia, fue protagonista de la construcción del Estado moderno mexicano, combatió los privilegios, los fueros y los monopolios. Señaló que el Benito de las Américas demostró que el servicio público, cuando se ejerce por vocación, permite vivir con honradez en la justa mediana sin ostentación alguna.